Ok, entonces vamos a ver en este video, vamos a aprender a utilizar la herramienta Pentool, esto es simple, vamos a sacar esta imagen a cambiar el fondo, luego de esto tienen que hacer una práctica, bien, entonces el Pentool está aquí el Pentool está aquí, puedo comenzar desde la barbilla, donde yo quiera yo puedo comenzar donde yo quiera, en este caso si quiero, voy a trabajar la parte de la cabeza primero voy a comenzar desde adelante hacia atrás, y vamos a hacer un cropping aquí atrás, vamos a cortar esa mano hasta ahí, y vamos a cortar por aquí detrás, todo eso, y ella está aquí delante, el lapicero que tiene ok, perfecto, vamos a darle entonces, desde la cara hacia atrás y después el ching de adelante desde aquí, bien, mi primer punto, y cuando doy el segundo punto, tengo que dejar el clic sostenido y ahí yo puedo ampliar el eje de curvatura, y ese eje de curvatura, lo que me indica es hasta que punto yo puedo llevarlo, para que quede lo más cercano a la forma ahí, mayormente uno siempre entra varios pixeles hacia adentro, para evitar que quede como el borde con elementos del fondo, eso es percata, minuta, detallito, por eso se hace ampliado por eso se hace ampliado, para ver el detalle más preciso presión alterna, para cerrar el nodo, para evitar de que el nodo utilice la curvatura como una línea secuencial, y no me permita cerrar eso y volver de nuevo a crearlo desde cero para la otra curva sino, el nodo lo que hace es que me hace como un piquito, y no me hace la curva o la forma hacia donde quiera ser ya sea que sea lineal, oblicua, o una curva de izquierda a derecha, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de lo que siga en la forma que estoy utilizando el pen tool entonces aquí, hay un poquito de curva, aquí vieron hasta ahí, un poquito de curva alterna, pero aquí yo sé que la puedo hacer hasta aquí vieron la puedo hacer hasta ahí, alterna claro, algo de sentido común también, no me vuelvan locos, más o menos si se supone que me permite hacer curva, es para eso nos comienza como un loco, y digo porque, por Dios no quiero decir esa cosa, pero yo sé que a veces tú dices, y que fulano, y que fue pero esa barbilla te quedó como poligonal ah, porque yo fui chin a chin, no viejo, porque la idea del pen tool es que tú, te quede nítido no que te quede así, porque, y entonces hermano mío, entonces, creo que ahí está la onda, lo digo porque a veces no es para hacerlos sentidos y que es túpidos, sino de que son cosas que uno aquí la ha visto como son cosas que uno aquí la ha visto, igual miren el control Z funciona, uno y control alterna Z como lo habíamos visto aquella vez, devolver para atrás la cantidad de pasos que tú tengas asignado en la configuración del performance, ok, bien vengo aquí igual aquí doblamos un poquito piquiti, alterna aquí podemos cerrar aquí, vieron hay detalles detalles, detalles, aquí miren tenemos aquí, podemos quitarle ese chinchín ahí, no te vuelvan loco tampoco aquí tenemos ese chinchín chinchín y además aquí lo voy a hacer hasta ahí, miren ahí, voy a evitar esa curvita de ahí, aquí déjame ver si me permite hacerlo hasta ahí una cosita que la puedo dejar para quitarla después, vieron ese chinchín de ahí, yo lo quito después porque también usted tiene que revisar después el borde de la imagen al paso, una revisión rápida, detallito hasta lo puede hacer con la borra ese piquito porque la puede montar en un fondo de color intenso y si ese detallito es blanco o de un color claro se ve feo entonces, ok son esos detalles así tan simples como eso no es para volverse loco tampoco aquí igual aquí hay que hacer esto miren sacar esa pestaña vieron igual hay que sacarla vieron ahí como se hizo la curva igual no tienen ciencia no tiene ciencia porque lo tienen que practicar porque a veces dice que el profesor lo hizo facilísimo eso es fácil no siempre es así a veces tú te sientes y dices diablo pero el profesor hizo eso de una vez y aún no está cogiendo más lucha que el diablo pero para allá miren cuando yo pongo el pen que ya llegó al borde donde me toca del área del pen y tengo que mover para ver más área para seguir yo con la barra espaciadora y un clic sostenido muevo a donde yo entienda y sigo y sigo aquí y toda mi vaina ahí sigo ahí pam ven ahí cabellito esa pam alterna vieron ahí exacto va a cerrar el punto así para no para no ser tan tan técnico en eso cerrar el nodo del vector llega un punto de que después tú lo haces super fácil sin coger lucha viene así pa curvita ahí no no se realmente igual no no es tan igual hace lo mismo pero hay gente que me dice yo la he usado dura en ilustrator pero a ti me volvió un toyo es el mismo nodo pero tiene funciones diferentes ok claro si lo dominas en ilustrator tiene un poquito de ventaja por lógica tampoco vamos a hacernos lo estúpido tiene un poquito de lógica porque ya tú entiendes más o menos la función de la herramienta pero pero es diferente si ya tú te la sabes igual si tú nunca has visto ilustrator y ya tú sabes cómo funciona en photoshop va un poquito más de robo en ilustrator a la hora de practicar ¿me entiendes? yo puedo hacer hasta eso miren y aquí hasta ahí miren aquí puedo hacer una curvatura hacia abajo y deje ese pedacito ahí no es tan difícil señores lo que pasa que es un trabajo solo van a hacer ustedes 200 mil millones de veces en esa agencia que trabajen o cuando estén en freelance o como le dé su gana hay que trabajar una animación para fulano yo estoy trabajando tal político lo primero que tú vas a hacer si eres tú que tienes que hacer todo tú mismo vas a tener que limpiar la imagen si no vas a tener que decir en la agencia fulano pásame las cuatro fotos del candidato en png en alta resolución para trabajar las animaciones que tengo ya todo montado aquí nada más falta la foto es así que se trabaja tengo ya todo montado aquí la estructura es como una historia animada ya tengo el texto ya ya tengo todo nada más deja el espacio para la foto y tú estás ahí tranqui esperando ya tenés esa pásame la monta exporta está jevieta pásame la otra ok fulano ven para que revise están las cuatro historias con las cuatro fotos y los cuatro textos para comenzar a promocionar la historia ya es así eso es lo que uno ve allá en lo que uno está bregando a mí me ha tocado hacer eso a mí me ha tocado tener que limpiar esa foto porque uno no es también hay cosas por ahí mucho con el texto tú hagas por ahí la dobla sin tener que cortarla si tú presiona la control puedes mover el nodo directamente exactamente ya eso ya serían otras cosas pero para esto esto es fácil saqué una imagen en la vaina es más pendeja y eso que la que yo saqué ayer también tenía cabello y eso por el bol eso no se nota después después le quitas cualquier detallito con la borra pero yo te veo la del libro yo hice o sea la imagen que estaba en el libro en la puerta del libro refrescame la vista la puerta que yo hice en el libro en el libro en el cuarto en la vaina en la letra y eso ah sí 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 ya eso fue el portado el pana tú lo sacaste con pentool no pero bien pues ya tú estás engrasado esa caja de bola está engrasado esa caja de bola está engrasado ya usted está más para allá que para acá yo decía profesor y eso dura tanto y qué es lo que ustedes quieren 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 porque ustedes creen que esto es fácil a veces yo me pierdo y no sé lo que es eso y yo dije dios ¿y dónde es que estoy? ¿y dónde es que estoy? ¿y dónde es que estoy? dios claro señor no se volván locos tampoco exactamente va a coger más lucha que triple H y ahora John Cena está en las habladurías de ese 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 no me acuerdo de ese no ese traje lo vamos a poner hoy aquí no 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 John Cena John Cena que agarra un carro el carro como que está como que el carro está así el carro como que el carro como que el carro como puf y él está encima de ti di que lo yo pensé que al final iba a ponerlo de 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 entonces miren aquí voy a dar la vuelta con el pen tool y para cerrar el nodo control un clic ¿verdad? si vengo aquí a la imagen le digo delete y ya y vamos a continuar para eliminar esta parte de adelante claro no una foto nítida yo le mencionaba mucho eso también que la foto para que se pueda apreciar bien la definición de las líneas para tu poder cortarla mejor tiene que ser foto de alta calidad uno siempre hace ejemplo aquí pero mayormente cuando te trabajen por un cliente no van a trabajar con fotos chopas sino van a trabajar con fotos de sesiones de fotos sesiones de fotos sesiones de fotos fulano miren la carpeta está en las fotos originales retiraron retocadas coge la de ahí y la que tú vas a usar que son esta, esta y esta métele mano o sea tú no vas a estar trabajando con imágenes chopas el chopismo ¿no? ser el chopismo medio nuevo un político ya disto político se le da una foto de un colmado se le da una foto de un celular en el whatsapp ¿por qué acabo de eso oye? ay yo parado te lo explica te lo explica te lo explica no, no, no no, no no, no ay no ay no ay andale uuuu mira, mira lo eché para atrás control no me ve no ah no si, si mira me llevé del gusto ahí dame dale contas exacto en cualquier segundo no responde no, no eso es demasiado otro lo de mi hermano hay que jugar par de palé por decirnos como una tripleta no, pero se logra con lo que se tiene señores nada tampoco lo puedo forzar no puedo forzar tanto se logra con lo que se tiene si, hay que dejar de hacerlo no tú lo cortas yo el lapicero ya me duro también un problema no, no, no hay duda con los colores de la misma piel y dice si, no no no, yo no quiero escuchar nada de eso imagínate que te puedo yo decir como dice el meme de Nore que te puedo yo decir vamos a ver con la soy yo de charlatán eso también entonces aquí yo puedo agarrar y por ejemplo utilizar hasta un mismo fondo yo puedo llevarla a ella a este plano ahí armarle el codo habrá que buscar un codo a mí me dicen así a esta altura de juego Francisco ponle un codo agarra tu imagen ahí te la dejé limpia y como que yo porque eso para que quede heavy tiene que ser como una Wacom si tú lo vas a hacer o él te lo hace igualito igualito como que la imagen no tiene ese espacio pero eso es como una Wacom y yo no trabajo yo no trabajo yo trabajo diseño comercial que uno sabe pilas de vainas bueno sí porque uno tiene que ver no a mí no me gusta el dibujo digital claro aperísimo pero no es muy fuerte es que tú no puedes ser bueno en todo tú no puedes estar metiendo mano en todo tú no puedes meterte en todo no puedes meterte en todo porque es que no se puede no se puede tú no te puedes meter en todo entonces miren voy a coger aquí un color voy a quitar esto y esto voy a poner una capa nueva voy a coger un color de aquí con el paint rocket puede ser hasta este es más intenso miren que apero miren ahí apero nítido nítido no imagínense yo lo pongo ahí nada más para que vean las herramientas por lo menos también es la nitidez de la limpieza miren cómo queda eso y esos detallitos así te acuerdas de lo que les dije a eso iba a eso iba tú agarras la borra y la borra tú la agarras así en 100 y 100 y la pones qué sé yo en medio degradado te pones ahí claro claro con la imagen seleccionada y con shift exactamente al paso porque tampoco lo haga lo loco claro esto lo hace en diestro como ustedes quieran después que tú coges el hilo tú sabes claro esos detallitos así que tú entiendes que pueden dañar un poquito la luz vieron eso ya un poquito de estética para no dejarla de que tirase a lo loco y tú ves que está todo nítido por ejemplo viste que te chingas ahí y que coño ese ching puede joder un poquito tú sabes tienen un poquito de ruido entonces tú vienes y lo manejas vieron lo manejas eso es un poquito de estética viene para acá para 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 ok todo perfecto nítido nítido ahí arriba voy para la pestaña aquí arriba por ejemplo ahí la pestaña la pestaña no hay que hacerle muchas cosas oye porque al final esas imágenes siempre quedan así tú se han dado cuenta no si la hacemos eso lo dañamos lo dañamos lo dañamos yo la dejaría así ahí tú puedes hacer un contraste con control j y la que está detrás tú ponle control u y colorizarla y moverla un poco tú puedes hacer muchas vainas o para adelante así y esa imagen agarra y ponerla agarra y ponerla se pueden hacer muchísimas vainas avísimas ¿ustedes han visto eso? que se ven así como imágenes mayormente para atrás porque si lo pones para atrás te genera un poquito un poquito de movimiento hacia adelante porque tú vas tú vas hacia adelante y tú puedes manipularlo tipo pop art exactamente tipo pop modo pop tú agarras esta control u y la coloriza en otro tono otro tono y esta la pones debajo y hacen una vaina heredísima hacen un concepto de diseño muy ápero y eso está utilizando los mismos tonos de colores ustedes saben de ahí mismo exactamente buscarle la vuelta aquí atrás se le pueden hacer muchísimas cosas porque tú puedes armar una composición de que ella salga de un círculo es que ustedes que tienen que buscarle la vuelta tú puedes hacer una composición ¿no habíamos hablado eso? sí con la chancleta exactamente con la chancleta ¿te acuerdas lo que habíamos hecho con la chancleta? sí póngale cualquier color a esto y mayormente miren ahí como se ve ahora lo que queremos es ponerla que salga de un círculo entonces tú puedes agarrar y ese círculo ponerlo como así como como achatado y de lado ¿vieron? entonces ese círculo pone lo que ya salga y arriba quede dentro ¿verdad? ¿no le llegan? vamos a quitar esto voy a quitar esto este y este lo voy a quitar voy a dejar nada más voy a poner el círculo aquí arriba para poner voy a duplicarla voy a dejar una afuera una aquí afuera y esta la voy a poner dentro si apago esta entró ¿verdad? entonces miren el círculo tengo que ponerlo más para arriba ¿verdad? ahí ok ahora es diferente miren ahí ahí entró entonces esta yo la pongo arriba ¿y qué hago entonces? no le borro la parte de abajo lo que hago es que cojo mi borra y ya ahí le buscamos la vuelta le buscamos la vuelta a lo que estamos haciendo o sea el tipo se la buscó dijo mierda no la buscamos papá entonces qué sé yo esto no es no se pueden poner inventar el diseño es así usted tiene que volver esa es la creatividad ese codo no le quita nada al mensaje de la imagen no entonces hay que ponerse creativo en esos aspectos bien entonces la tarea la tarea la tarea es traer así mismo como estoy presentando esta imagen traerme cinco imágenes con antes y después o sea en el fondo original y montada en otro fondo los fondos donde lo vas a montar puedes hacerlo o fondos planos como lo que están viendo que son de color plano o fondos que sean imágenes o texturas entonces me vas a mandar o que le pueda poner un mensaje pero que sea montado lo original lo van a hacer así como en una misma imagen que tú vas a poner antes y después o sea una imagen original montaje y me van a mandar el JPG nada más una cosa yo puedo hacer una imagen y porque desenfocarle el como te dice usted le desenfocó el fondo ahora si el fondo donde tú lo vas a montar lo desenfoca eso es otra cosa no pero ya el accionar no es el desenfoque el accionar es de la tarea es la limpieza y el montaje claro yo sabé de que ustedes dominan eso no JPG me la mandan para que no pese tanto no o sea cuando tú termines el diseño terminé dice guardar como y seleccionas el formato JPG es para que no pese tanto ah voy para allá al correo fgarcia arroba itla.edu.do chévere metan mano entonces me la mandan